Bingo y Rory son los cachorros que te divertirán Y con su dueño Bob que hace inventos Pero a este sorprenderán y cuando Bob se va ¡Hasta luego cachorros! Comenzarán aventuras sin igual y nos salvarán Pa 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 papi dog pals Pa 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 papi dog pals Pa 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 papi dog pals Pa 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 papi dog pals